Durante la Eucaristía de este miércoles de ceniza, el Obispo de la Diosis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, invitó a los católicos a reflexionar en este tiempo de cuaresma. Bueno, ha llegado una vez más la cuaresma, es un tiempo muy hermoso, es un tiempo muy rico, por allí alguien decía, es un tiempo muy triste, no, no es cierto, no es un tiempo muy triste, ningún tiempo litúrgico es triste, porque lo que estamos celebrando es nuestra fe, lo que estamos celebrando es nuestra liberación en Cristo, y lo que estamos haciendo con la cuaresma es preparándola, ¿qué? Preparándola, la Pascua, ¿no? En la humilidad indicó que la marca de la ceniza no es lo más importante, sino el arrepentimiento y la conversión. Hay el peligro, un peligro muy grande, y es que la cuaresma para mí no signifique más que la ceniza, casi casi como que la ceniza fuera lo importante, porque alguien piensa que si se queda sin la ceniza, se cae el mundo, ¿verdad? Algo así. La ceniza no es lo más importante de la cuaresma, ni mucho menos, como las candelas del día de Pascua no son lo más importante. Lo más importante, incluso, si yo no pudiera asistir a un miércoles de ceniza, y no puedo recibir la cruz, etc., no ha pasado absolutamente nada. Aquella cuaresma para mí será igualmente cuaresma. ¿Qué es entonces esa cruz que nos ponemos? Un signo, un signo externo, pero ¿de qué? Un signo de que por dentro hay qué? Arrepentimiento y conversión. Asimismo hizo referencia a los pecados. O que sienta necesidad de conversión, porque en fin, mis pecadillos, mis pecadillos, sí. Pero eso con una gotita de agua se limpia. Entonces, ah, bueno, entonces, ¿para qué cuaresma? ¿Para qué cuarenta días? Si lo que yo tengo son unos pecadillos que con cualquier cosa se perdonan. Ah, entonces, prácticamente sería una pérdida de tiempo la cuaresma. No, 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 nosotros tenemos que ahondar más. Cuando uno habla de pecadillos es porque no se conoce bien a sí mismo. Cuando habla de pecadillos es porque reconoce algo, pero no todo lo que somos. La cuaresma nos invita ahí a entrar en la profundidad, a dejarnos iluminar por Dios en primer lugar. Y es Él quien nos va a hacer ver nuestros pecados. El obispo precisó que se busque, que se reflexione sobre las relaciones que se tienen con las otras personas. Lo que pide es que tú revises tu vida de caridad y tu vida de relación con los demás. Y que revises tu relación con tu esposa y con tu esposo y con tus hijos y con tu vecino, etcétera, etcétera. Y que entonces yo vea si ahí me tengo que arrepentir de muchas cosas que no andan bien a los ojos de Dios. Este miércoles se realizó la imposición de la cruz en la frente hecha de la ceniza, producto de la quema a las ramas de palma que se guardan después del Domingo de Ramos.